CPB, CAM y CIC, están los tres. Son todas las oficinas descentralizadas que tenemos y están todos ellos acá realizando el cierre de los talleres y las muestras. Obviamente por el tema pandemia, protocolo y demás, esto es bastante reducido. Podría ser mucho más, pero hemos reducido a dos gaseos por cada una de estas instituciones que tienen una cantidad enorme de talleres y sobre todo con salida laboral. Y logramos una inserción y una incorporación a la institución de todos los vecinos que se sienten parte. Me han dejado como una carroza, con tanta generosidad, amabilidad y fundamentalmente demostrando lo que hacen durante todo el año. Esta exposición entre ellos se relaciona, significa la presencia de todo el territorio y las localizaciones municipales donde las mujeres fundamentalmente van formateando distintos tipos de talleres y generan para ellas una salida laboral. Gracias por ver el video.